Con movimientos, ritmo, música y buen ambiente, se llevó a cabo un evento sin igual dirigido por los beneficiarios del programa Becas Mártires de la UCA. Con el apoyo incondicional del Centro Cultural Universitario, se llevó a cabo esta peña cultural para conmemorar el séptimo aniversario del fallecimiento del padre Tim Brackley, fundador de este programa de becas. Como parte del evento, el Grupo de Danza Alma Latina deleitó a los asistentes con bailes típicos de México. Además, los becarios brindaron homenaje a todos los involucrados en este programa, entre ellos la ingeniera Lidia Merlos, quien además agradeció la participación en este evento de todos los alumnos y compañeros, precisamente para celebrar la continuidad del programa que con tanto esfuerzo y esperanza inició el Padre Tim hace siete años. Para finalizar, un grupo de becarios a los que les gusta la música recordaron con diferentes canciones el trabajo del Padre Tim y cómo éste ha contribuido en sus carreras. ¡Gracias!